La Bicentina de Córdoba Longa Yo quiero verte, mi canto valiente, suya sincera, y brinda sonriente Yo quiero decirte, lo que tú ya sabes Que estudias me hice, que nunca me quise, que no para la señal de gran alma Tu nombre es Asturio, que el mundo lo sabe, tú eres nuestro orgullo Asturias, Asturias, guardas la llave Que mira la reina de los asturianos Ya que con sus manos sembró rosas bellas Si de Asturias no brillar, es el rey 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 A la Bicentina La Bicentina de Córdoba Longa Yo quiero verte, mi canto valiente, suya sincera, y brinda sonriente Yo quiero verte, mi movimiento, ya sabes Y yo quiero decirle, lo que tú ya sabes Que estudias me refieres, que nunca estás triste Quiero librarte, sea una alegrada Tu nombre es orgullo, que el mundo sabe, que eres otro orgullo, no estudias, estudias, guardas a la llave. Que viva la reina, que goza, que ríe a los paquete con sus manos, sembró los estrellas. Sembró los estrellas, guiáres de la llave. Tu nombre es orgullo, que el mundo sabe, que eres otro orgullo, asturias, estudias, guardas a la llave. Que viva la reina, que goza, que ríe a los paquete con sus manos, sembró los estrellas. Sembró los estrellas, guiáres de la llave. Que viva la reina, que goza, que ríe a los paquete con sus manos, sembró los estrellas. ¡Olé!